Bueno, escuchame una cosa, el asunto es este, che, por favor El tumbado que hace él, en un momento dado cuando vamos, claro, cuando vamos al puente O sea que hay que tener mucho cuidado, ojo, sobre todo vos Víctor Porque me queda medio rengo, o sea, me cuesta mucho, o sea, creo que va a haber el camino Soy el molino de tu amor, voy a explicar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar ¡Canta conmigo, canta! Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Yo, i got, i got, i got, i got a hand Let's go and walk Gracias.